¡Viva, viva San Antonio! ¡Viva, viva San Antonio! ¡Viva, viva San Antonio! Lo hemos puesto por la torre del centro de la Riviera Un artista para adelante de esta comédia Hay que seguir gozando, disfrutando siempre con la buena música que entregamos con mucho cariño ahí para todos ustedes y para los amigos visitantes de igual manera sean todos bienvenidos para los amigos que nos sirven a través de diferentes estaciones radiales a gozar y disfrutar las presentaciones para cada uno de ustedes a que vengan a disfrutar acá donde estamos compartiendo esta tarjetita súper especial vamos a conversar con música que nos sirven por acá ¡Viene! ¡A la bella! ¡Viva! 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 y 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 los ojos ven tan corte a la vela, allá en mi pueblo ya va a empezar Hay que caer a ser feliz, porque la vela va a pensar Hay que caer a ser feliz, porque la vela va a pensar Hay que caer a la vela, allá en mi pueblo ya va a pensar Hay que caer a los nobles, donde los pretermontclarte Hay que caer a los nobles, igual, con la vela va a pensar Muy bien, muy bien, mucho Todos los锻집os están ayudando a los argentinos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 no 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 y y y y Que te vayas, que no me estás oyendo, que no me estás oyendo, que me dejes en paz Que no entiendes, tú no tienes por entrar, contigo ya es el colpo, no sé qué pensarás Que te vayas, que no me estás oyendo, que no me estás oyendo, que me dejes en paz Que no entiendes, tú no tienes por entrar, contigo ya es el colpo, no sé qué pensarás Caminando, la vuelta y el traveste, por el mundo delante, todo el mismo te va Cuando salgas, vuelve a cerrar la puerta, y cuando ya te vayas, no me estás oyendo Cuando se vuelve a ver, que te vayas, que no me estás oyendo, que no me estás oyendo Cuando salgas, vuelve a cerrar la puerta, y cuando ya te vayas, no me estás oyendo, que no me estás oyendo ¡Gracias! 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 Si como ahora, alguien lo ha sido por favor. Si uno tiene 2 años, yo a alguien con creación, hasta para leamos acá abajo. Si uno tiene 3 años, el otro señor, traje a los hueones y los que nos proponen, como los hueones de bajo en el pezal, que ya como el repito del bol, ya como el repito del bol, como el repito del bus. Cuando alguien lo ha sido creación, en las tablas de abastación, cuando nos vengan a tener que serte con ser feliz, La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.